Bueno, como siempre me encantan los baños. Mira este, blanco con negro. Fíjate que lindo. Por acá bajas el agua. Y todo. Mira, esta es la calefacción negra. La mayólica es blanca con negra. Sin reto hasta la parte de acá, mira. Blanco y negro. La ducha latina en este caso. Todo blanco y negro. Y yo también estoy blanco y negro. Cheez. Auf Wiedersehen.